A quienes comparten con nosotros sudor, esfuerzo y sacrificio, y que también nos enseñan a ser mejores personas. Uno de esos ejemplos lo tenemos en Carmen Callejo Crespo, jugadora que fue del club Waterpolo Algeciras, y que llegó a disputar el Campeonato de España cadete con la selección andaluza. Carmen nos dejó el pasado mes de agosto, pero su ejemplo, su sonrisa y sus recuerdos siempre estarán entre nosotros. Por ello, su club ha decidido que su nombre perdure y brille con luz propia, organizando el primer memorial de Waterpolo, cuyos detalles luego le ofrecerá el presidente de la entidad. Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Deportes, se suma a esta iniciativa, por cuanto creemos que es de justicia que el ejemplo que nos dio Carmen, de entereza ante la adversidad, merece este gesto. Y a su familia, decirle que aunque el dolor nunca se apaga, puede sentirse más que orgulloso del legado de Carmen, y que sus compañeras de equipo sigan hablando de ella como una más del grupo. Deseamos el mejor de los éxitos a la organización y participante en este primer memorial, Carmen Callejo Prieto. Nada, yo solo añadir que lo que se ha organizado es un torneo de Waterpolo, como tiene que ser, y en el que se enfrentarán el club Waterpolo Algeciras femenino contra la selección andaluza, que además fueron las que estuvo convocada en 2010. Bueno, yo sí quiero dar las gracias al club Waterpolo por este homenaje tan especial, tan significativo que le están haciendo a Carmen. Carmen amaba al Waterpolo, le encantaba, ella era feliz en su piscina, con su equipo, con sus entrenadores, con el club. Le dejó huella, marcó su estilo de vida y ella está seguro con nosotros desde el cielo, celebrando, haciéndonos así a todos, porque está feliz de que, bueno, si es una oportunidad para que el equipo juegue y disfruten este fin de semana, pues ella está también con nosotros disfrutando. Y decir que verdaderamente el cartel, que es precioso, porque no sé si os habéis fijado, pero tiene una serie de valores que tiene todo buen deportista. En ella verdaderamente, aunque yo sea su madre y quizás no quede bien que lo diga, pero ella los vivía, ella fue un ejemplo de superación en todo momento en su vida, incluso en el peor momento estuvo superándose hasta el final, de esfuerzo, de entrega y de amar a la vida. Y con el deporte fue una forma de… lo hizo y con todo lo demás, con todo lo que nos tuvo alrededor, siempre nos quiso. Y el último año ella hizo muchísimas fotos, ella no podía jugar porque no estaba bien, pero le encantaba ir a ver a su equipo jugar siempre que podía y fotografía todas las fotos. Era la fotógrafa del equipo, le decían. Y agradecimiento al ayuntamiento y al club y a todos vosotros por este homenaje que le estáis haciendo a Carmen. Desde la familia, gratitud. Quiero dar las gracias a todos vosotros, en especial a mis colegas y compañeros de prensa, por la valoridad que habéis tenido. Y, desde luego, es quizás la rueda de prensa para mí más triste y al mismo tiempo más alegre. Y, en fin, espero que, como me ha dicho Rafael, que no sea el primero, que sea el primero y que no sea el último, sino que tenga una continuidad, como yo deseo. Y creo que también todos los aficionados a Waterpolo, por cuanto significó Carmen en este deporte. En algo le salió al abuelo, no fue corredor de fondo, pero sí fue jugadora de fondo en Waterpolo. Y, otra vez, señores, muchas gracias a todos.